¿Qué es el viento de agua, granizo y un viento huracanado? Así que estamos sin energía, sin abastecimiento de combustible, vamos a tener que ir a Costa Araujo a abastecer de combustible para poder seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo, también del municipio, porque vamos a declarar obviamente la emergencia para poder comprar directamente algunos materiales que se necesitan para las casas, como son palos, nylon, como para los casos más complejos poder de alguna manera dar una mano para que esta noche puedan reubicarse. Entonces tenés pérdida del 100% y en la parte vitivinícola un poco más porque directamente no te queda poda para el año que viene. Esto se ha producido en los distritos de Jocoli, Jocoli Viejo, Villa Turumaya, La Palmera, Colonia Italia, San Francisco, 3 de Mayo, Villa Turumaya alrededor, digamos. Hay que tener en cuenta que hasta las viviendas en buen estado han tenido problemas y han tenido voladuras de techo, así que bueno, las viviendas precarias, obviamente que el efecto ha sido mucho más severo. Hemos avisado a la provincia, aparte de desarrollo social, también me he comunicado con desarrollo social del gobierno nacional para que nos puedan dar una mano. ¿Perdió todo? Y sí, ahí como se ve, mire, hay horas de trastores, semillas, agua y ya... no quedó nada, pues... No, porque la piedra rompió directamente el melón y eso ya no es vendible. No, si en dos, tres días se seca todo esto, con el sol se quema todo esto. Y ya no queda nada, mira, se lo lleva todo al 100%. Y si ya ayer en la tarde ya jocolí, quedó nada tampoco. Y anoche se vino para acá, ve. Una piedra muy grande, muy dañina durante mucho tiempo. Sí, caía más o menos el tamaño de un huevo de una gallina. Hace muchos años, porque ya vivo como 39 años aquí, nunca lo he visto así. Sí, fue terrible, terrible. De no ver nada, de que la piedra azotara todo. Piedra, tuvieron mucho viento. Mucho viento, bueno, los árboles están arrancados de cuajo. Terrible, terrible. La noche anterior hubo una tormenta parecida, pero no tuvo la magnitud de esto. Esto fue terrible. Y nos acordamos haciendo memoria hace bastantes años, sí, pero te diría como, no sé, 18 años, por lo menos que no. Gracias. 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 Gracias.